La asociación del caballo iberoamericano USA te invitan este 9 de septiembre al concurso del circuito mexicano del caballo bailador que se llevará a cabo aquí en el rancho El Dorado en Houston, Texas reuniendo a los ranchos y cuadras de Estados Unidos y México a competir en cuatro categorías Frisones, Españoles, Costa Rica e Iberos y Cruza Este evento es 100% familiar así que ya sabes, te esperamos, sí señor Gracias por ver el video